Hola, bienvenidos a un capítulo de Kelly y yo. Tengo bajo el volumen para que no me descubran. Escondido a medio de la plaza. Sí, escondido, pero en tu lugar escondido con los libros. Desde la vida, una subida, ahora en picada y de pura bajada. ¿Quién piensa que no llueve sobre mojado? Boliviano, en Mallorca, en mi tuero, soy embamado. Tanto el que te lo contesté ni a mi cama. Tengo que ver la plaza. ¿Quién te estaba avisando? No quiero dar muera y tu perro no está mi hija. Y si no te da perro, no la volveremos. Bacar a mi hoy, no la volveremos. Nos volveremos a quien te lo concederá. No volveremos a carmí hoy, no la volveremos. Nos volveremos a quien te lo concederá. Quero, 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 quero... Quero, 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 quero... Que la plaza, quero, 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 quero... El que te va a empezar con nuestras compitas de una Caguaman. Ya logré levantarme para pedir chambas. Vamos a la calle a ver quien me aliviana. Y aquí estoy de repente gracias a un cerdo con su mala cara. 6 months now, sin comida y chamba Bendita, con mi alma, que no vale nada Quisiera ver más, pero ya no aguanta Así que eches más, jamás aquí todo pronto ya no le da nada No comeremos mañana y hoy No comeremos el que entre los dos 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 Vamos pa' las playas, para cubrirte el alma No comeremos el que entre los dos No comeremos el que entre los dos No comeremos el que entre los dos esconderemos esconderemos 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 No acabaré hasta que pase el nivel Ahora sí